Mi mamá me dice que tengo que dejar a mi hija. Ya eso me decía que no estaba bien. Ya estaba muy mal. No es un objeto, es una vida humana. Mi esposa es una mujer joven con dos hijos. Este video tiene un fin distinto a nuestros expedientes. Con esta historia, queremos hacer hincapié en la importancia de buscar una segunda opinión médica cuando se presentan complicaciones. Quédate a conocer qué sucedió con la vida de una madre venezolana. Luego de intentar perder peso por muchos métodos, Guileidi Suárez decidió realizarse un bypass gástrico. Junto a su familia, comenzaron a indagar con qué médico tratarse. Bajo referencia de amistades, lograron dar con el doctor Fabricio Julián Tinoco Carrasquero. Mi esposa toma la decisión de operarse y empezamos a buscar referencias de médicos. Y bueno, conocemos a tres personas que ya se habían tratado con él o con su equipo y su equipo médico. Y bueno, se toma la decisión de que fuese él. Tras una ecografía abdominal realizada un día antes de la operación, el doctor Tinoco le informó a Guileidis que tenía cálculos en la vesícula y acordaron retirar estos cálculos en la misma operación de pérdida de peso. El día 13 de diciembre del 2022 entró a quirófano en el Centro Quirúrgico Social Miranda, en Puerto Cabello, Estado Carabobo. Al momento de la operación, el doctor Tinoco decidió sacar toda la vesícula debido a la cantidad de cálculos. Él, al salir de la operación, me indicó que, a mí personalmente, me indica que le tuvieron que sacar la vesícula completa ya que estaba full de cálculos. Ella pasa dos días en la clínica Miranda en su reposo, cumpliendo estrictamente lo que él había indicado. Guileidis fue dada de alta el día 15 de diciembre. Todo transcurría con normalidad. Y nos vamos a la casa. Ella continúa con su reposo estricto. El 18 de diciembre, Guileidis sufrió una descompensación. Suárez comenzó a sangrar por la herida de la operación. Mientras estaba acostada, no sangraba. Al levantarla, era inminente la cantidad de sangre. Al consultar con Tinoco, éste aseguró que era algo totalmente normal en un posoperatorio de ese tipo. Insistió en que debían mantener la calma y pidió que suministraran vitamina K por vía intramuscular. Fabricio Tinoco acudió en dos ocasiones a la casa de esta familia. Sin embargo, siempre mantuvo su diagnóstico de que se trataba de una reacción normal y jamás indicó el traslado a una clínica para una evaluación extensiva. Yo fui a llevar a mi hija a una actividad en Valencia y en pleno proceso del trabajo me llevo un mensaje del doctor que va camino a la casa. Eso me queda como inquietud. Yo llamo a mi esposa y me atiende. Son mis padres y me indican un mirado. Tuvo otra vez una descompensación. Ya el doctor está acá. En ese momento que él está atendiendo a mi esposa, que está descompensada, decide llevarla a la clínica. Se le hace una muestra de sangre y la llevo inmediatamente al laboratorio para ver cómo estaba la hemoglobina. La hemoglobina estaba ya en 7 y estaba muy baja. Según testimonios de los familiares, Fabricio Tinoco pretendía trasladar a WeLadies totalmente descompensada en su vehículo particular. Sin embargo, ellos se opusieron y lograron coordinar una ambulancia que la llevó a la clínica. Al momento que la trasladan a la clínica, la llevan a terapia intensiva para hacer las transfusiones de sangre. Mi mamá me dice que tengo que dejar a mi hija, que tengo que dejar a mi hija en la casa. Ya eso me decía que no estaba bien. Y llegó a la clínica y efectivamente estaba muy mal, muy, muy, muy mal. Y en cuestión de minutos, el doctor lo único que me dijo fue que no aguantó y listo, se escondió. Ahora bien, ¿quién es Fabricio Tinoco? Según la página de Facebook llamada Vence la Obesidad, Fabricio Tinoco es médico cirujano graduado de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda en Falcón, cirujano general del Hospital Dr. Adolfo Prince Lara en Puerto Cabello y tiene un diplomado en ecografía integral y filo en cirugía bariátrica y metabólica de Fundacelac. Chequeamos sus datos en la página del Registro Sanitario y su MPPS se refleja en esta página como médico cirujano. Queremos dejar claro que Fabricio Tinoco es médico. Las complicaciones de este caso se derivan en la omisión de la atención debida en un posoperatorio. En este caso podríamos hablar de un homicidio culposo. ¿Qué significa la culpa? Un homicidio sin una intención directa de causar daño, pero el sujeto activo, bien sea por negligencia, impericia, inobservancia de las leyes y los reglamentos, omitió algo que causa ese resultado dañoso. Entonces, el tema es bastante interesante porque hay que estudiar por supuesto todo el procedimiento, toda la atención, el preoperatorio, el posoperatorio, la atención, el acto quirúrgico, si cumplió con todos los requisitos, si estaban en este caso todas las medidas necesarias para poder salvar y resguardar en este caso la vida del paciente. Consultamos con algunos médicos bariátricos que nos aseguraron que la negligencia de este caso radica en la falta de un eco que evidenciara lo que estaba sucediendo. Todos los médicos consultados concluyeron que era indispensable la atención por emergencia en una clínica u hospital. Solo un eco iba a demostrar la complicación que tenía Guileiri Suárez. En Venezuela se castiga las lesiones según el grado de ocurrencia y en este caso el homicidio con figura culposa. Sin embargo, hay alguien que he visto que doctrinalmente están utilizando a veces la figura del dolor eventual dependiendo del caso. Él se confió, nunca se imaginó esto porque él mismo desconocía de dónde, cuando le preguntaban de dónde sale esa sangre, que me preguntan mi cuñada y mi papá y él decía que no sabía porque no es un objeto, es una vida humana. Mi esposa es una mujer joven con dos hijos, mi hija de 15 años y un hijo, Ayelén de 15 años y Matías de 5 años. Y Matías y mi hija y yo, todos la extrañamos. Ellos a diario me preguntan por su mamá y ya no está. Por su parte, la autopsia arrojó que su muerte se debía a un shock hipovolémico, anemia aguda severa y desidencia de sutura a nivel hepático sugestiva. Además de una arteria cística posoperatorio mediato de colesistectomía y bypass gástrico. Bueno, ellos nos manifestaron, tanto a mí y a mi cuñada que estuvo presente conmigo, que la operación del bypass había salido bien. El problema fue en la vesícula que le retiran, porque como estaba contemplado era nada más retirarle los cálculos, él decide retirarle la vesícula y al retirar la vesícula, las grapas que colocaron allí o las grapas que colocaron allí se desprendió y fue donde estuvo el derrame interno. Ese derrame interno, ellos nos dicen que tenía como un aproximado de cuatro litros de sangre. En esta historia quedan dos niños de 15 y 5 años sin su madre y un papá que hasta ahora no encuentra consuelo ante la pérdida de su esposa y quien en vida era el pilar fundamental de una familia. Ayer mi hijo me decía, encontró un libro de dibujo de Miki, las figuras son repetidas, el mismo Miki de aquí y el mismo de acá, pero para colorear. Y él me dice, esto lo pinté con mi mamá, él de 5 años, me dice, papá yo era tan feliz con mi mamá. Y tener la fuerza, una sonrisa en ese momento para él y las palabras, eso solo Dios será que me lo manda para explicarle, vamos a seguir siendo felices, hijo, y ella está con nosotras, él dice, yo era tan feliz con mi mamá, ahora está en el cielo. Ella del cielo nos está cuidando, te está guiando y siempre vamos a ser felices. De hecho, en la casa hay un portarretrato de ella con su florcista y una vela y él en las noches apaga la vela, bendice a mamá, te amo. Nos resulta sumamente importante demostrar lo valioso de una atención a tiempo. Cada minuto cuenta para lograr salvar una vida.